Este jueves fue enviada a la Comisión de Economía la iniciativa de ley de reformas y adiciones a la Ley 640, ley creadora del Banco de Fomento a la Producción. El diputado Walter Espinosa agrega que uno de los artículos que se ha de reformar es el Consejo Directivo. Dentro de dicha reforma se va a eliminar el cargo de vicepresidente y este lo va a ocupar un funcionario del Ministerio de Hacienda. A partir del 31 de marzo se les venció superior a estos funcionarios del Banco Producamo. Sin embargo yo me estoy imaginando que están aprovechando el vencimiento del cargo de ellos para reformar inmediatamente la ley del Banco Producamo junto para reformar lo que es el Consejo Directivo que ahora le agregan y eliminan al vicepresidente y le agregan un funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el resto se mantiene con su respectivo suplente. Que este funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la vez, una vez que esté ausente el presidente del Banco Producamo quien va a asumir todas las funciones va a ser este funcionario del Ministerio de Hacienda. Desde luego también se está reformando que ya lo interno como Banco Producamo no van a obtener ninguno de los funcionarios del Banco Producamo crédito interno. Es decir, ni ellos ni su familia de ellos van a obtener un crédito a favore de ellos, ¿verdad? Tienen que buscar su medio porque eso ya no va dentro de esta reforma. Y desde luego pues hay otros puntos que igual forma dentro de esta reforma el Estado en sí ya no va a financiar cosas internas del Banco Producamo. Lo van a hacer internamente como Banco Producamo y ellos mismos van a resolver y resolver todos sus problemas internos. Asimismo fue presentada y enviada a consulta a la Comisión de Justicia la iniciativa de ley de reformas y adiciones a la ley 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y adición a la ley número 561, ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros. Noticias 12, Darlen Tellez.